Esta claro que este video se va a subir igual, ganemos SuperW Jajajaja ¿Por qué? Porque se viene una ronda de chistes Tan en el diome Hola putas Me encanta Contigo McDonald Tengo un chiste, para, 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 tengo un chiste, tengo un chiste, tengo un chiste Escúchelo, escúchelo Papá, papá, en el colegio, en las clases de computación Me pidieron que para mañana explique la diferencia entre virtualmente y realmente Bueno, pregúntale a tu madre si se acostaría con otro hombre por un millón de dólares El niño obedece Mamá, mamá, ¿te acostarías con otro hombre por un millón de dólares? Por supuesto Dice, papá, papá, digo que sí Bueno, ahora andá a preguntarle a tu hermana María, ¿te acostarías con un hombre por un millón de dólares? Claro que sí Papá, papá, también digo que sí Vale, ahora pregúntale también a tu hermano mayor Juanjo, ¿te acostarías con un hombre por un millón de dólares? Pues claro Papá, papá, él también dijo Ha dicho que sí ¿Ves? Virtualmente tenemos tres millones de dólares Pero realmente solo tenemos un par de putas sin mariposa Puma par de tantos love Que suplbodale ¡Te pego un tiro Abel, reíste? Haaah. jaj ¿Cuanto para eso hubieras dicho que era una mergas? A ver Animadores de chistes Pará que hay droneo, pará que tengo un drone acá Dale Abel En colchón hay uno Acá está, mirá Mirá como te parto ahora Ojo que allá hay uno Si te corres mi amor, si te corres mi vida Ahí está Te vas a... Ay por lo que se salió Me voy a cagar ¡La concha de tu madre! Yo le maté de lucha Te quedó livianito, ¿no? ¿No? Por contar el chiste es malo, dirá Solo queda un agente del equipo ligado Culpa de Lucho me mataron ¡Ah claro! Por mi culpa te mataron Te dije hace dos horas que Smough está ahí Lo que pasa es que estaba riendo de tu chiste todavía El Rodrigo siempre hace lo mismo El chiste me sale Si 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 no, fíjate quién va primero ¡No! Disculpame, pero una de las bajas tenés ayuda Así que chupala No sé Vos estás con miedo Ahí en frente estaba Los aliados han muerto en el combate No, ¿sabés qué me hace acordar? El aplausito ese El meme dice que está sentado en un trono Y de repente Ahí está, ahí está Está, se herida No, escuché A ver Te voy a escuchar un solete Te vas a acordar A parte A parte Van a ver mi cabeza Y no estoy hablando La del personaje Bueno Como te decía Rodrigo Rodrigo está buscando un chiste Me parece A ver, a ver, a ver Ustedes ya saben algún lugar Aseguren la zona y protejan la bomba Ya, salimos la bomba Después la batamos Ya No tengo uno No tengo uno Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto ¡Es muy bueno! 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 ¡Muy cojonudo! ¡Muy cojonudo! ¡Muy cojonudo! ¡Muy cojonudo! ¡Muy cojonudo! ¿Vos ves que si viene Asho Rompes la puerta tuya Y rompes las trampas de ellos? No ves que es eso No sé ¿Ves? Que no pierda como tú ¡Muy cojonudo! Por eso yo nunca pongo Odio Rodrigo un personaje Porque no puedo poner Me roba bajas Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque A ver, a ver, a ver Pared protegida Mierda Entran por acá Por acá Por acá En el costado ¡Campa! ¡Fue el parrete, Rodrigo! ¡Fue el parrete! ¡Fue mi muerte, Rodrigo! ¡Ahora matalo, pedazo de puto! ¡Enemigo detectado! ¡Segunda planta! ¿Dónde? ¡Aca están, mirá! ¡Ses, cuatro! ¡Ah, lo he hecho con Z! ¡Toma, puto! ¡Winfall otro lado! ¡Dale! ¡Toma, puto! ¡No, acá nos abrieron! ¡Ah! ¡Segunda planta! ¡Sí, arriba! ¡Tengo el SEDAC acá! ¡Viene el otro escudo! ¡Viene el otro escudo! ¡Tengo el SEDAC acá! ¿Por dónde? ¿Por la de arriba? Sí, acá. Del otro lado, del otro lado. Estaba el Zedac. Ahí ya no tiene el escudo. Solo queda un agente de los defensores. Los dos que quedan tienen el escudo. No, pero lo levantó porque el escudo estaba en el piso. Yo lo dejé en el piso. Ahí, a tu izquierda. Está bajando. ¿Ah, bajando? Ahí. No, no están esperando. Pulseo durante el examen de próstata. Disculpe, doctor. ¿Puedo agarrar su pene mientras me examina? El doctor sorprendido le pregunta. ¿Por qué quiere agarrar mi pene? ¿Es usted homosexual? No, es que solo quiero asegurarme de lo que me está metiendo es el dedo. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué idiota. Una señora va a comprar su suéter y entra al local y le dice, ¿Me da un suéter de lana? ¿De lana virgen? Le pregunta a la persona. Y a mi que mi garda me importa si la dejas trola o no, yo quiero un suelter a la concha de tu madre, pedazo de culo roto. ¿Pero es necesario tanta puteada? Me dio más gracia la puteada que... Sí, 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 salado. Y así es porque no ganamos una puta partida. Vigilita en cabina. Ah, está. Si estos vienen de allá, supuestamente no está. ¿Y dónde está? Acá está la vela, está la petera. ¿Y dónde está la bomba? 10 segundos para la inserción. Sí, 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 sí. Atención, el dron ha localizado una bomba. 5 segundos se puede. El sedax ha sido recuperado. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Vamos por el otro lado, mejor. Por el otro lado, mejor. Por este lado, acá. Pará que tiene un... Pará, bombero, no te quemé. Está. Está vigil por acá. Está vigil por acá. O sea, tengo... Toma, puto. Miré lo que iban a poner encima de algo. Tengo miedo. Está vigil. Está vigil, está vigil acá. Mirá, ahí. El vigil está... ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ojo! No entres, no entres, no entres, no entres! Ahí está Capcam. Está Capcam. Me va a la mierda. ¡Ah! ¡Correte! ¡Que viene! ¡Es la escalera, la escalera! Tengo miedo, me voy para otro lado. ¡Sin apuntarte, mato! ¡Gil! Estoy muy joven para morir. En la escalera hay alguien. En la escalera creo que está Pulso. No. Sí, 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 sí. Hay uno, hay uno, hay uno. A la derecha. ¿Mataste a ese? Está ahí, hay otro ahí. Hay otro ahí. Hay otro ahí. Solo queda un enemigo. ¿Dónde está mi drone? Está acá. ¿Adónde? Está ahí, en la cabina del piloto. Ahí. ¡Ah! No, me comí dos trampas de Capcari. Vení, vení, vení. ¡Sí te podés levantar, mugrienta! ¡Aaah! ¡Zorra! ¡Me parió el Ikari! ¡Míralo! Voy a hacer otra partida solo por Ikari. Lo de él es el barballo, me parece. Bueno, bueno, bueno. Mirá, por uno no me hice eso en el anterior. Manos del Poder, ese. Bueno, bueno, cuento lo otro. Hay una reunión de amigas y se juntan a hablar de sexo y preguntan. ¿No? ¿Vos cómo te das cuenta cuando te excitás? No. Ay, no. Y bueno, yo me doy cuenta que estoy excitado cuando me mojo la bombache. Le hice una, ¿no? No. Y dice, ¿y vos? Le preguntás a la segunda. Y yo me doy cuenta cuando estoy excitada porque se me paran las personas. Protegan las formas. Y bueno. ¿Y vos? Y bueno, lo mío es fácil. Me meto un choclo largo con choclo. ¡No! ¡Es el deshacho, hijo de puta! ¡CALLATE! ¿Eh? ¡Es el deshacho, hijo de puta! No, me lo quiero escuchar. Cuando hacemos lo quiero escuchar porque no entendí. No me maté en leftovers. Jajaja... Qué hijo de puta... Esto... estoy ahogado. Quedan 10 segundos. 5 segundos y contando Eh, yo si querés, pero ¿Qué haces? ¿Por qué no mataste? ¿Por qué no mataste? Se recalentó ¡Sí, sí, sí! ¡Muente ya, perdió! ¡Ay, hijo de puta! ¡Casi me cago a tiro! ¡Abajo! ¡No camines, no camines! ¡Está bien los escudos! ¡No! ¿Aca luchó? ¡Jos de puta! Abajo del todo estaba ¡Está el sniper ahí! ¿Qué? Tira agachadita 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 Me quedan 2% Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Ojo que está el... ¡Ahí viene un escudo, por acá ! Ahí tiré uno ¡No, no! No te rime que estar ahí ¡Estoy seco! ¡Hijo de puta! ¡Está afuera el sniper! ¡Para, para, para! ¡Vamos a hacerle la de la bomba! C4 listo Deje un C4 Deje un C4 Deje un C4 ¿Falta el sniper nomás? Tiene que entrar, boludo No matan a los dos, mirá No se vayan a rimar No, 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 escuchame una cosa, para Si ves que, Abel Si ves que va el C4 A la bomba Avísame que detono Ahora lo mato a Abel Me mato a mi, mato al coso ¿Dónde está el C4? El C4 está en la puerta de la bomba Está ahí En la puerta, en el cuerpo de... Creo que era Ivana El que yo te robé El que yo maté, digo Bueno Escuchá Si ganamos esta, conmigo no cuenta para la próxima ¿Por qué? Porque me va a matar el que mate No, no Se fue, se fue No se la perdemos No hay problema Cuarta que no venga por tu lado Si, estoy pensando eso, sabía ¿Cómo que las cámaras están hackeadas? Si veo alguna cámara, rompela No, yo no tengo ninguna cámara Te veo que cuando abrí la cámara paso corriendo Me cago en todo El chico empieza a crecer Y ve que su padre es chino Su madre rubia de ojos celestes Y él es negro mota Entonces pregunta Mamá ¿Por qué vos acá es chino? ¿Vos sos rubio y yo soy negro? Mirá Con el quilombo que hubo esa noche Agradecí que no ladras, pendejo de mierda Y la re puta No Me tuve que hacer con este chino, hijo de mi puta Faltan 5 segundos Va, ahora me voy ¿Dónde estaba? Yo detoné, yo detoné en el C4 por la duda ¿Dónde entró? Estaba en el ala, pero yo había dejado la puerta esa de Castle En la entrada esa Empezó a dispararle a la puerta, pero no pudo abrirla Bueno, otra vez con él ¿Sabés que es lo más triste de todo? Que nosotros debemos estar pensando Ah, este es un diamante camuflado De una cuenta nueva Cosas así, que nosotros siempre decimos Si se piensan la verdad, se quieren matar Que es solo suerte Jajajaja Dos bajas y tres ayudas Que ando bien yo Yo lo parió Yo le voy a sacar poquito a esto Jajajaja Jajajajaja Una novicia en el convento le pregunta a la madre superiora Recargo Madre, Monseñor se pone condón? Claro que se pone condón hija Si no este convento sería una guardería Ya Dispositivo listo Es muy malo Faltan diez segundos Hay dos puntos tío En A Está bueno que lo admito Faltan cinco segundos Está bien, está bien No, tampoco con los tiempos están Los atacantes han localizado una bomba Bloqueo preparado Jajajaja Me mato el puto Pará, vamos a tener que quedar A la bomba, que no nos van a hacer Si, si, yo voy para a En A En medio hay un drone Que paso? Se comió una trampa alguno? Si Habían puesto fusel Ojo 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 No te arrimes Paso como un pedo Es pistón Ay Ojo que viene un escudo Y vienen por arriba también Se comieron una trampa acá Yo te adhesio acá siendo Hay un escudo hay un escudo ¿Dónde? Acá ¡No! ¡Me están tirando a la zorra! ¡Anda! ¡Mira por acá! ¡Estoy seco! ¡Ah! ¡Pero es idiota! Y me saca a vida, ¿no? Que es un retrasado No sé quién tiene la bomba, lo que pasa ¡En a! ¡En a! ¡En a! ¡Ya hay gente! ¡Ah! ¡Ya viene! ¡Está tocado! ¡No tengo balas, boludo! ¡No tengo balas! 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 ¡Dale, dale! ¡Se queda el recluta! ¡Del otro lado! ¿Dónde está? ¡Ese está tirado en el suelo! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡No me quedaban balas en la metralleta, boludo! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Un GG! ¡Se merecen un GG! ¡O sea! ¡Tuvo buena! ¡Pero cómo pega el revólver del Cap-Can! ¡Sí! ¡Debe ser el mismo revólver del Sniper, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Pega 60, creo! ¡Pega tiros! ¡Rodrigo! ¡Hay una niña! ¡Hay una niña! ¡No! ¡Cállate la boca! ¡Pará! ¡Que corte! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡En el próximo video voy a escuchar el chiste!